¿Te preocupa la competencia? ¿Cómo es eso? Ah, no, no, no. Para nada. Porque primero que esto es otra cosa, ¿no? Generalmente no es algo que a mí me importe. Está bueno que el programa funcione. Le va a ir barro el programa. Pero en este caso este es un programa que está pensado para, no solo para Argentina, sino para otros países. También América tiene una pantalla que no es tan, tiene tanta audiencia porque no llega tampoco a tantos lugares, pero sí tiene un público. Y creo que esta novela va a hacer que, si todos ahora vienen, ojalá que las haga aumentar la audiencia. O sea, o no, no sé, ojalá que sí. Yo estoy re contenta de estar ahí. Y no, nunca, ni trabajando en otros canales, en otros lugares, fue algo que yo necesitaría ver el rating. Pero yo, sí, te debo confesar, voy a tener nervios el primer día para ver cuánta gente lo vio. Pero no importa, les vamos a mandar todo en DVDs, VHSs a las casas, al que lo pudiera ver. Me llama y yo se los mando. ¿Y qué es lo que más te atrapó de la historia y qué crees que es lo que más va a atrapar al público? Lo que a mí más me gustó, bueno, primero que me dieran este personaje protagónico, me gustó mucho. Tengo que confesarlo. Sigo confesando. También la historia me parecía muy divertida, sin pensar en lo que podía ser la complicación de hacer, de caracterizar, de tener ciertas cosas muy masculinas y me sacaba también de, generalmente, los roles que me tocan. ¿Viste? Ser una mala, una rubia rica, una rubia tonta, una rubia, siempre una rubia. Sigo siendo rubia porque ya creo que yo soy una rubia. Soy rubia. Pero, bueno, pasaba por otro lado el chiste, la comedia, el drama, el romanticismo y todo eso. Pasaba por otro lado y también era el desafío. El elenco, la productora, que también es Andergan, Sebastián Ortega, porque es un producto de Andergan. Una idea de ellos para Florimedia. ¿Y al público qué es lo que más le va a atrapar? El público lo que más le puede atrapar, bueno, es que es una historia de amor diferente, parece. La revista, teatro de revistas. No, lo que más le va a atrapar es eso, que es divertida, que es muy irónica, que cambia todo el tiempo porque yo cambio todo el tiempo. Es como si fuera un superhéroe Lola, ¿entendés? No es un disfraz, es un personaje que yo tengo que inventarme todos los días para, primero para no volverme loco, loca, loco, para poder seguir porque tiene que vivir, tiene que seguir adelante a pesar de esto que le pasa. Y creo que eso lo hace divertido, ¿viste? Que la gente te está esperando algo y de golpe pasa algo que te hace reír. A mí me gusta cuando son cosas un poco más que salen de lo cotidiano tan cotidiano. Yo cuando lo vi me gustó mucho. Dije, ¿así va a ser el programa? Ah, entonces sí quiero trabajar. Va a haber jazz, buenos autos, tecnología, linda ropa, linda gente. Gente fea. Listo, gracias carnal. No, gracias a ustedes.